El fiscal del condado de Cuyahoga, en Cleveland, aseguró este jueves que estudiara solicitar la pena de muerte para Ariel Castro, acusado del secuestro y violación de tres jóvenes que estuvieron desaparecidas durante una década. Castro compareció brevemente ante el juez de Cleveland por primera vez desde que fue detenido el pasado lunes por el secuestro de Michelle Knight, de 32 años, Amanda Berry, de 27 y Gina de Jesús, de 23, así como el secuestro de la hija de Berry. El miércoles Castro fue acusado formalmente de los cargos de secuestro y violación de las tres jóvenes, así como del secuestro de la hija de Berry. La fiscalía pidió que el acusado permaneciese en prisión para preservar la paz de la comunidad. Asimismo, una juez de Cleveland decretó una fianza de 8 millones de dólares. Los hermanos de Ariel, Onil y Pedro han quedado ya en libertad tras ser acusados también en un primer momento, tras decretar que no tenían conocimiento de los actos llevados a cabo por su hermano. Gracias por ver el video.